El voto de la República Argentina El voto de los emprendedores El voto de los empresarios Han consagrado Como ganador Del premio Planeta de Oro 2015 A La Porteña Restaurante La Porteña Obtuvo el primer lugar Antes de su cumpleaños Número 70 Que será El mes que viene Marquitos vamos La familia Ofría Planeta de Oro 2015 Aquí está la planilla Con todas las mismas Y están los votos Para todos aquellos Que quieran efectuar El control Corre conmigo Marquitos vamos Marquitos vamos No, los muchachos no dicen, es que no... No, no le hablaba ningún sordo. Yo todavía debo el año pasado. Sí, no, más. Uf, qué papel. No, tengo poco de regreso. Muchas gracias. Y bueno, somos gente de trabajo y nada, no, no, no soy abogado, es que no puedo hablar bien y solamente agradecerle. Y bueno, nada, muchas gracias. Feliz de 70 años a la portería con el Ingeneral Paz. Bueno, buenas noches. ¿Cuarta generación viene a ser? Sí, la cuarta, ¿está bien? Quiero decir una cosa muy breve, que es que estoy muy feliz de poder presenciar en este momento. Que se ha reconocido tanto esfuerzo a lo largo de tantas generaciones. Y lo orgullosos que estamos, el aburro con todo mi tío, de mi papá y de mi abuela. Que estamos muy felices, que estamos muy felices con todo el progreso que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Y muchas gracias por el premio. Muy bien. ¡Más generaciones a firma! ¡Felicidades y ganadores del premio Planeta de Oro 2015! ¡Felicidades y ganadores del premio.. ¡Felicidades y ganadores de�e! ¡Felicidades y ganadores del premio Producido! ¡Gracias por verlos!